La juventud es la edad de los sacrificios desinteresados, de la ausencia de egoísmos y también la de los excesos superfluos. Amigas, amigos, juventud, divino tesoro, ¿quién de nosotros no pasó, no vivió, no experimentó esos sacrificios sin ningún interés? Esa ausencia de egoísmos cuando nuestra juventud nos permite, amigas, amigos, darlo todo a cambio de nada. Pero también en esa juventud nuestros excesos se van y nos dejan en muchas ocasiones amargas o también agradables realidades.